Creo que hay un principio de proyecto de obra que aún debe aprobarse, eso es lo que se anunció hoy. Se va a estar anunciando, seguramente en un corto plazo, la decisión presupuestaria. Y por otro lado, se mantuvo una segunda reunión tratando de ver en el corto plazo todo lo que sea dirección de tránsito, digamos, en el caso nuestro de La Ribera sería la colocación de tres válvulas para que pueda haber buena transitabilidad y sobre todo para que el barrio de Villa La Ribera no quede aislado, pero con la decisión de, en un corto plazo, tomar una decisión definitiva, digamos, del presupuesto y sobre todo de licitación. Esta mesa sirve para llevar una solución a toda la región y bueno, se está discutiendo todavía las posibles soluciones. Hay una obra que presenta la provincia que es muy necesaria para la fluidez del tránsito de los camiones. Y se hizo un plan de trabajo por única vez, de verdad, muy importante, donde en los próximos días, el día viernes, tendremos una nueva reunión como para proyectar los pasos a seguir lo que significan en obras, digamos. Vialidad presenta un proyecto que lo pusimos a consideración de los intendentes, los presidentes comunales y las terminales portuarias para que puedan hacernos una devolución al respecto porque entendemos que nosotros podemos hacer un proyecto que puede ser perfectible. donde hay que diseñar una traza nueva porque el tema es que acá lo que hay que hacer es un ingreso y egreso nuevo. O sea, todo lo que existe hoy, los ingresos que hay hoy a los puertos desde autopista a ruta 11 y de ruta 11 a los puertos está totalmente colapsado. Nosotros desarrollamos una traza que va al norte de la ruta 91 que es hoy donde mayor se generan los problemas entre la 91 y la 11 en la ribera precisamente que arranca desde la ruta 91 entre Cerodino y Pueblo Andino utilizando un puente existente que hay en autopista hoy para cruzar autopista y después hay que construir un puente sobre ruta 11 un puente sobre el ferrocarril y un puente sobre el río Caracaraña para llegar hasta el río Paraná precisamente a empezar a ingresar a los puertos. Acordamos reforzar los controles en materia de seguridad vial en tres puestos operativos que van a funcionar de domingo a viernes de 16 a 6 a.m. de acuerdo al volumen de tránsito en la ruta 91 y peaje chico en la ruta 91 y la ruta 26 y también en la ruta 91 y en la ruta nacional 11.